Criadero dos viejos quiere compartirles un poco de lo recopilado de nuestra sangre base. Que son los Butcher. Desde años atrás, siempre nos llamó la atención los carniceros una línea que estaba. Olvidada, mas no acabada. Ya que algunos criaderos famosos y otros no tanto, siempre la han tenido guardar como un. As bajo la manga por su aporte en la casta y el corte aclaró que no todos los criadores. Han sabido mantener esas dos características ya que, al hacer una mala selección hechas a. Perder lo que a unos les costó años de trabajo nuestros Butcher pertenecen directamente. De conozcar a Kins que en paz descanse, el cual se dio a conocer por muchos años con los. Butcher, cruzándolos con Blue Faze, Nclean, Albany, Kelso y sus giros dejándolos a un. Medio y un cuarto de Butcher seguían siendo callones, esos fueron los consejos y griega. Palabras que el gran Red Richardson me decía Oscar del cual fue su pupilo, y Oscar. Siguió al pie de maletra todos los cos de su maestro, el famosísimo Big Red como así. Le decían muchos. Red Richardson había mejorado los Butcher como nadie la ha hecho hasta la fecha ya que él. Decía que esa línea mejoraba cualquier otra línea dejándola un cuarto de Butcher, Big. Red fue el mejor castador se exigía demasiado y exigía bastante a la hora de meter un. Pollo a la cría tenía bastantes filtros, Oscar Akin sabía que las sangres de Red eran. Más de Mallorca hasta y él las conocía a la perfección, al morir Big Red, Oscar se quedacó. Todos sus sangres y con la mayoría de los consejos que le dio antes de morir. Chau. Qu followers un gran red. Gracias.